Hola, mi nombre es Liliana Vigayet Palomino Álvarez y en nombre del proyecto de biodiversidad marina de Yucatán, les voy a presentar Noah's Ark is in Campeche Bank, Cayo Arca's Diversity and its Relationship with Other Coral Reels, el arca de Noah está en el banco de Campeche, la diversidad de Cayo Arcas y su relación con otros arrecifes de coral. Los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas más diversos a nivel global. En la región atlántica de México, los arrecifes de coral se encuentran en tres áreas principales, sureste del Golfo de México, Banco de Campeche y en el Caribe. Específicamente en el Banco de Campeche existen por lo menos 13 formaciones arrecifales entre cayos sumergidos e islas. Sin embargo, en esta área también se encuentran una de las principales zonas productoras de petróleo y gas en México, donde se han desarrollado actividades de perforación y producción. La intensa actividad petrolera implica la posibilidad de impactos de contaminación por petróleo y sus derivados en el medio ambiente marino. Asociado a procesos de explotación, producción en altamad, transporte marítimo y submarino ponen en riesgo el ecosistema marino y la diversidad de las especies. En particular, el complejo arrecifal Cayo Arcas se encuentra a 172 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, donde es un área de explotación petrolera activa. Cayo Arcas es una formación arrecifal compuesta por tres callos sumergidos con una extensión de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados. Para entender por qué es importante este tipo de ecosistemas, es necesario conocer la diversidad de las especies. ¿Pero qué es la diversidad de las especies? La diversidad de las especies se encuentra definida como la riqueza en especies y se mide adecuadamente con el número de especies en una muestra de tamaño estándar, es decir, en el arrecife. Conocer la diversidad de las especies es el resultado de los procesos históricos a lo largo del tiempo en el ecosistema. ¿Pero qué se sabe sobre la diversidad en este complejo? A pesar de ser un complejo muy cercano al área de explotación petrolera, se han efectuado pocos estudios sobre la diversidad del arrecife. Hasta el 2016 se reconocían un total de 37 especies de peces, 40 especies de esponjas y por lo menos 42 especies de corales duros en el área de Banco de Campeche, pero no se contaba con información particular del arrecife. Debido a su vulnerabilidad es importante crear una línea base de información sobre la diversidad del arrecife para el desarrollo de futuros programas de monitoreo del arrecife. Es por ello que el objetivo del presente trabajo se focalizó en actualizar los inventarios faunísticos del complejo arrecifal Cayo Arcas, así como conocer su relación con otros arrecifes del Banco de Campeche. Para ello se llevaron a cabo cuatro campañas entre los años 2016 y 2018 en colaboración con la Secretaría de Marina CEMAR, en las que participaron al menos 18 investigadores nacionales e internacionales. En estas cuatro campañas se realizaron un total de 118 sitios donde se llevaron a cabo muestreos dirigidos, dependiendo del grupo taxonómico, para el registro de las especies. Todos los ejemplares recolectados fueron incorporados a las colecciones científicas de la UMDICISAL, Facultad de Ciencias, UNAM, y en la colección del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Ciudad de México. Toda la información es de acceso público en la página del Proyecto de Biodiversidad Marina de Yucatán, así como en Ocean Biodiversity Information System. Los inventarios faunísticos que se actualizaron fueron peces, nidarios, corales, anémonas e hidrosos, esponjas, crustáceos, moluscos, equinodermos, asirias y policlaris. Para el inventario de peces se registraron un total de 162 especies pertenecientes a 42 familias, lo cual incrementa el 400% la riqueza de especies registradas para el arrecife. La lista de especies puede ser consultada en esta publicación. The Fishes of Cayo Arcas, Campeche Bank, Gulf of Mexico, and UPDEC Checklist. En el caso de esponjas se registraron 75 especies en 21 familias y las cuales tenemos 5 nuevos registros para el Golfo de México. Para los corales y los hidrosos se registraron un total de 37 especies de corales y 56 especies de hidrosos. Los hidrosos no se habían registrado previamente en este arrecife. En el caso de equinodermos se registraron un total de 37 especies en 5 clases y 2 nuevos registros para el Golfo de México. 192 especies de moluscos en 70 familias, 106 especies de crustáceos en 42 familias y finalmente 38 especies de asirias y 11 especies de gusanos planos. Aquí podemos observar el porcentaje de especies registradas en el arrecife Cayo Arcas en comparación con la riqueza reportada para cada grupo en todo el Golfo de México. Es decir, que en el arrecife Cayo Arcas hay representado, por ejemplo, un 38.46% de las especies de policládidos registrados en el Golfo de México. ¿Pero cómo se relaciona Cayo Arcas con otros arrecifes? Para poder responder esta pregunta nos dimos a la tarea de investigar todas las especies marinas registradas en 5 arrecifes del Banco de Campeche, Cayo Arcas, Cayo Arenas, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y Parque Nacional Arrecife Alacranes y Triángulo. Las bases de datos de acceso público que se utilizaron fueron Global Biodiversity Information Facility, Ocean Biodiversity Information System y los registros aportados por el grupo. Se registraron un total de 2.205 especies. Análisis preliminares arrojan 21 especies compartidas entre arrecifes y análisis de similitud arrojan que Cayo Arcas y Triángulos tienen al menos un 50% de similitud entre ellos. La similitud entre estos arrecifes y que no se comparten con otros arrecifes puede ser debido a la alta beta diversidad y esto a su vez podría atribuirse al alto número de especies registradas en estos arrecifes. Cabe destacar que muchos de los registros de algunos grupos taxonómicos se excluyeron por fines estadísticos debido a la falta de información en los arrecifes de estos grupos. Como conclusión, hemos registrado un total de 904 especies en el complejo Cayo Arcas y se determinó que Cayo Arcas es uno de los complejos arrecifales con mayor potencial de diversidad de especies. De manera general, conocer la diversidad faunística de los arrecifes de coral lejanos que potencialmente se encuentran en riesgo debido a la explotación petrolera cercana representa en primera instancia una base para la adecuada conservación de recursos, su monitoreo y evaluación de impacto humano. A su vez, representa una fuente de material biológico que ayuda a comprender procesos evolutivos y ecológicos del Golfo de México y del Mar Caribe. Además, es un ambiente ideal para explorar la tolerancia de las especies a este tipo de estrés. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!